No, no da, no da nada, no solamente la infraestructura, la empatía, yo creo que de los gobiernos no ha dado. En tema de desarrollo urbano, pues estamos todavía muy lejos, sí. Aquí lo que se trata la ley de movilidad es de tenerla ya como una legislatura en donde se exija, porque no hay de otra, no hay empatía por parte de los trabajadores del transporte urbano, de los trabajadores de taxi, no hay una empatía hacia la ciudadanía. ¿En qué me refiero? Tanto en sus vehículos, tanto en sus emisiones, son varias cosas. O sea, la ley de movilidad no solamente es para los transeúntes, para los peatones, es un tono que los transportistas respeten los límites de velocidad, que no tengan cargas tanto de emisión, sobre todo en la contaminación, pero sobre todo es para las personas que usan sillas de ruedas o algún tipo de órtesis para su desplazamiento.